Y aleluya, y aleluya, y aleluya Dicen que con vos te mando, con la pérdida de Dios Hablan que con vos de Alcalde, Él descenderá Y los de amor con él, primero resucitará Y nosotros que quedamos volaremos hacia él Debes de oír esa trompeta Él está a la puerta pronto al venir Para volar a los cielos Él está en los aires, esperando por ti Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Para volar, como a veces a los cielos, estaré en los aires, esperando por ti. Aleluya, 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 aleluya. Desde hoy, esa trompeta, que le está a la puerta, pronto ha de venir. Para volar, como a veces a los cielos, él estará en los aires, esperando por ti. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Una mujer que muchos días en medio de crecer Ella lloraba y atrás gritaba Lamentada por lo que hacía, hacía el poder Reconsejar aquel lugar Lamentada por lo que hacía, hacía el poder Reconsejar aquel lugar Y su cara ensangrentada Su espalda mal marcada Y su sangre de mamada caía en la luz Y se vinculció Y en el espirón Y en el mar del templo se arrasó 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 Y en el mar del templo se arrasó